y muy buena gente bienvenidos a un nuevo unboxing esta vez un poco especial un pedazo un boxing y lo iba a hacer en la calle pero al final digo bueno lo hago aquí en la casa y bueno me va a grabar mi madre haciéndolo así que toma los mandos que se me ve a mí bien ya se me ve a mí no así pero la cabeza tú no tienes que agacharte más si así ya no pues venga vamos al lío a proceder y esto gente por eso no he traído tantos juegos al canal porque esto cuesta un pastor así que vamos a ir abriendo poco a poco estoy ahí grabándome bien ahí está vamos a ver no me saco un ojo ahí está esto por aquí a ver esto por allá bueno algunos lo veréis por el tema del... pero me estás grabando a mí esto fuera pues yo estoy grabando esto vale vale muy bien bueno esto lo dejamos ahí el cuchillo vale esto por un lado vamos a ver lo que está en la caja vamos a ponerlo ahí madre mía madre mía chaval no me lo creo llevamos llevo años detrás de ellos años ya como he podido con mi palilla ay dios mío a ver espero que os guste os voy a ir mostrando todo todo lo que me han puesto porque me imagino que me han dado todo puesto bueno empezamos con esto que me han puesto un ventilador de 12 centímetros de alto rendimiento para caja de ordenador hay que se vea bien en verde lo he puesto una vez que esté colocado todo pues lo haré fotos y lo veremos vamos a empezar con las cajas chiquitillas otro ventilador verde de esta marca de talius gaming solutions ahí está otro más el intercore i7 9700 k lga 1151 que es el mejor de bueno el mejor está ahora el i9 pero he preferido tenerlo ya otro aquí esto creo que es la de 240 gb creo que es esto lo del disco el disco bueno interior que tiene y empezamos con los grandes mercury rgb 120 así que esto estas cajas no las tiran se ven bien no así vale luego tenemos tenemos el un corsai de vs 650 puedo deciros gente que no tengo ni idea de ordenadores ni nada así que veremos a ver qué tal así que bueno esto tenemos por aquí esto no sé qué será esto no sé qué será bueno 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 cds y discos y de todo aquí viene la garantía me imagino que serán cosas no sé qué serán la garantía puede ser códigos historias no lo sé no lo sé esto vamos a ir dejándolo aquí aquí tenemos la carpeta de msi hola qué guapo tío viene pegatinas y cosas no bueno vienen cositas como estáis viendo una carpetita todo muy curioso de msi y estos chicos me imagino que sabrán que tendré que meterlos no sé cómo meterlos la verdad así que vale esto está hecho vamos a una tarjeta gráfica vale dale ahí y ya está seguimos una tarjeta gráfica gaming z geforce rtx una 2060 ahí lo tenemos la tarjeta gráfica no sé si será buena o mala no lo sé gente pero bueno así que aquí tenemos esto de intermo el board así que hay bastantes cosas ahí muy bien otra cajita más luego esto no sé qué será esto no sé qué será no sé ahí viene ahí como códigos y cosas bueno códigos viene ahí no sé vale por otra cajita más esta es otra me dan clpx y bueno y ahí está así que bueno esto aquí ya ni más y aquí las notas le colmó que ha pasado el testeo y toda la historia el enchufe para para encenderlo vale una caja fuera ahora vamos a lo que es el equipo esta si pesa ya eh a ver voy a dejar aquí el tenedor digo el tenedor el cuchillo y estoy ya nerviosito ya porque no voy a saber si si hacerlo bien o hacerlo mal como no tengo idea y nadie te enseña así que bueno pues aquí está el ordenador ahí viene aquí tengo el teclado que ya lo enseñaré haré fotos y haré un día un setup de la habitación para que lo veáis y bueno pues venga vamos a ver a proceder a ver si puedo sacarlo esto tío ahí está ya está